Por problemas aquí medio técnicos, pero ya quedaron resueltos. Bueno, estaba yo transmitiendo en vivo para la octava con Jesús Escobar Tobar. Y al final de mi participación, en la cual hablé acerca, acerca de la visita que ya está Jan Washington, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él dice que la iglesia alemana dio a conocer que murió Benedicto XVI. Le hablé inmediatamente a Bernardo Barranco, que me dijo que le llamara. Le pido a pastor si le puedes llamar, porque me dice que no está confirmada, que ya la han matado tres veces. No vaya a ser por ahí alguna situación, pero el caso está que una fuente que citó Jesús Escobar Tobar, en una transmisión en vivo que acabo de terminar hace un ratito, dice que murió Benedicto XVI. Este papa vitalicio que de manera paralela conservó este título con el actual papa de la iglesia católica, Bergoglio Francisco, el papa Francisco. Vamos a esperar ahorita aquí a ver si nos podemos. Listo, Rubén, lo tenemos al aire. Lo tenemos ya en la línea a Bernardo Barranco. Mi querido Bernardo Barranco, te saludo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. Y me dicen que sí, que me dices tú que no está confirmada la noticia de la muerte de Benedicto XVI. No, ya pasó casi una hora. Lo que tenemos es que de la cuenta del presidente de la Comunicación del Episcopado Alemán, salió un Twitter en donde anuncian la muerte. Evidentemente ya está muy grande, Ratzinger. Es una persona que lógicamente en cualquier momento puede fallecer. Está muy enfermo, muy débil. Pero en esas cosas hay que estar muy atentos. Allá son las 2.20, 2.25 de la mañana. Y hasta el momento, hasta este momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del Vaticano. Y algunos medios ya lo están dando por hecho, algunos medios serios como Aletia. Y bueno, pues yo creo que siendo consecuentes con el periodismo de confirmación hay que estar muy atentos. Y seguramente en los próximos minutos sabremos si es una falsa noticia o si efectivamente el Papa Benedicto XVI falleció. Bernardo, independientemente de cuál sea la confirmación de la noticia de si ha fallecido o no, ¿cuál es el legado de Benedicto XVI después de ese largo papado de Juan Pablo II? ¿Ya lo estás dando por muerto, mi querido Rubén? No, 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 por eso te decía yo que a reserva de que se confirme o no, al margen de lo que haya pasado, ¿cuál es el legado? Porque pues es el Papa Vitalicio, ya no es el Papa en funciones. Yo le he comentado... Yo creo que es un pontífice de transición, así se planteó en 2005. Es un Papa que dio un giro muy grande en su vida de ser un teólogo de vanguardia a la altura de Hans Kunk, el niño rebelde, digamos, en la vida en la iglesia. Pero a partir del 68 algo pasó con Josep Ratzinger y dio un giro conservador y se convirtió no solamente en un antiprogresista, sino en un personaje que defendía el dogma y la tradición de manera muy ortodoxa, muy fuerte. Fue intelectual del Papa Juan Pablo II, fue el prefecto de la congregación, el santo oficio, el antiguo santo oficio, la congregación de la fe se llama. Y en edicto 16 fue electo en 2005 cuando muere y evidentemente que era un legado directo por parte del Papa Juan Pablo II. Pero era un Papa anciano, débil, no tenía un ritmo de vida fuerte, no era vigoroso, y asume el pontificado y lo asume en medio de grandes escándalos, sobre todo escándalos de pederastia en la vida de la iglesia. Empezaba con mucha fuerza el tema de los abusos sexuales bajo el pontificado Juan Pablo II. En sus biografías, Rubén, él dice que lo más duro para él fue el tema de la pederastia, fue lo más complejo que él tuvo. Un Papa europeísta, un Papa que no miraba América Latina, no miraba Asia o África, su gran desafío del Papa era la secularización de los jóvenes en Europa. Un Papa que viajó poco y sobre todo sus viajes estaban centrados en Europa y de Europa en España, fue donde más estuvo. Un pontífice que, siendo prefecto de la congregación de la fe y como Papa, combateó la teología y la liberación. Gran parte de la crisis del catolicismo en América Latina se debe a esta postura, diría hasta represiva por parte de Benedicto XVI, hacia todo lo que era teología y la liberación, porque para él era marxismo, pero no era un marxismo, no era antimarxista de manera burla. El Papa Benedicto XVI era consciente de que el marxismo como el liberalismo penetraban la pureza y la concepción de los dogmas de la fe católica, de la doctrina católica. Por lo tanto, esta secularidad intelectual que representó el marxismo debía ser rechazada y atajada. Otra de las características del Papa es que fue un Papa de medio tiempo, ya estaba grande, ya no, estaba solamente horas al frente de la iglesia, decían que pasaba gran parte de su tiempo con sus gatos y tocando piano en las tardes, era un extraordinario conocedor de la música. Y finalmente, quizá lo más relevante que hizo fue su renuncia en 2012, en febrero del 2013, su renuncia. Después de siglos, en el siglo XV me parece, un Papa renuncia y el Papa Benedicto XVI hace lo mismo, en medio de una crisis muy grande en la iglesia, una curia muy dividida, una curia dividida en halcones, y estaban también los lobos, que después van a acosar a Francisco, una curia mordaz, autosuficiente, que luchaba por privilegios, una curia cruzada por varios lobbies gays, no porque sean gays o malos, por supuesto que no. El problema es que las preferencias sexuales del mundo de la curia eran utilizados los secretos del coba como mecanismos políticos para exaltar trayectorias o para derrumbarlas. Otra de los temas fuertes es el tema de la corrupción económica. Grandes monseñores, entre ellos Bertone, pues entraban en una vida de lujos a costa de los ingresos que tenía el Vaticano. Es decir, deja la iglesia en un momento muy difícil, muy complejo, que es cuando Francisco, digamos, toma el relevo. También se considera a Francisco como un nuevo Papa de transición, mientras las luchas por el poder en el Vaticano se asentaban. Y bueno, yo creo que si fallece el Papa, hay un gran sector de la derecha conservadora católica en el mundo que va a estar huérfana, que se va a sentir huérfana. Uno de sus grandes ideólogos, Joseph Alicius Ratzinger, si fallece, va a dejar en orfandad a un gran sector de esta derecha católica que le ha hecho mucho daño a la vida de la iglesia y al catolicismo. Mira, Bernardo, en este momento estamos poniendo aquí en pantalla, por ejemplo, lo acabo de ver en Milenio, como tú dices, en CDP Noticias, ya lo están dando por hecho, pero yo como tú lo has dicho, me espero a la confirmación oficial. Pero sí, te leo, dice, murió Benedicto XVI el Papa Emérito a los 95 años de edad. Hay otros medios que lo están. A ver si hay algún medio internacional, pastor, que reportan muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Vaticano no ha confirmado. Aquí dice Milenio de manera más prudente. O sea, reportan, pero el Vaticano no ha confirmado. Cuando me preguntó Jesús al aire y me dio la noticia, pues yo le conté el testimonio que tienes tú también y personal de Alberto Atié cuando fue con Monseñor Talavera y que fue precisamente Ratzinger quien le dijo que pues no se podía hacer nada porque Marcial Maciel era muy amigo del Papa y había hecho mucho bien por la iglesia. Si eso ocurrió tal cual y entre otras cosas que tú sabrás mucho mejor que yo, pues siempre me dejó un sabor muy amargo este Papa por esa situación de bloquear los temas de la pederastia. Sí, él lo reconoce que fue lo más duro, pero también tenemos que reconocer que siendo prefecto, pues tenía la postura del Papa Juan Pablo II quien en repetidas ocasiones dijo que muchos de estos eran infundios contra la iglesia, que cuando él era obispo y cardenal en Polonia había muchos escándalos en contra de la iglesia de este tipo para desvirtuarlo. Sin embargo, pues como sabemos al tiempo ya con la serenidad que te da la historia, pues evidentemente que hubo una especie prácticamente como una especie de epidemia en la vida de la iglesia en torno a estos abusos porque los curas, los pederastas, se sentían impunes. Y entonces, era una serie de todo el mundo y estamos hablando en algunos casos de multitudinarios en Irlanda. Si mal no recuerdo, estamos hablando de más de 40.000 casos en un país pequeño, muy católico como es Irlanda. Después han salido informes en casi todo el mundo. El último que tuvimos es en Francia, que el relato histórico de los abusos sexuales se llevan a más de 350.000 víctimas. Son cifras ya desorbitantes, todas ellas solapadas por estructuras de las iglesias locales y a nivel del Vaticano, que no actuaron, se antrincheraron cuando el escándalo será muy fuerte en Estados Unidos, en 2001, con todo el tema del Boston Globe. la iglesia se atrinciera diciendo que son los enemigos de la iglesia que la quieren dañar y que por lo tanto hay que cerrar el puño y enfrentarlos. Eran los judíos en los medios de comunicación, los mazones en las cámaras norteamericanas que querían dañar la imagen de la iglesia. Ese fue uno de Ángelo Sodano, que era secretario del Papa Juan Pablo II. Y efectivamente tenemos muchos casos y el último gran escándalo es esta investigación que se hizo en Munich por un despacho autónomo en donde demuestra que hay el caso de cuatro sacerdotes acusados de pederastia bajo la égida del entonces cardenal Ratzinger que no atendió de manera debida, que no fue lo suficientemente contundente en la manera de afrontar. Y ahí hay una polémica que probablemente Benedicto Visei se lleve a la tumba. Es decir, que él siendo obispo, él toleó, él no fue contundente, no entró en la investigación, no sancionó a sacerdotes acusados de abuso sexual. Sí, sin duda, el tema de los abusos sexuales es un tema que le va a marcar, le va a marcar en su pontificado. En un pontificado relativamente breve, fue 2005 a 2013, pero un pontificado muy tormentoso, muy tormentoso. Él mismo reconoció que ya no tenía fuerza, que ya no tenía ánimo, que estaba superado por lo que estaba pasando en la iglesia. Otras versiones plantean que eran tal del nivel de tensiones que lo habían rebasado totalmente. Las contradicciones internas al interior de la iglesia confirmaban aquello con lo que él inició su pontificado diciendo cuánta suciedad hay en la iglesia. El enemigo no está afuera, el gran enemigo de la iglesia está adentro. Bernardo, pues no sé si quieras agregar algo. Tú, de hecho, asesoraste aquella película de Los Dos Papas. Ah, pues sí, claro. ¿Verdad? Esa película refleja mucho, ¿no? Lo que realmente se vivió. Así es. No, al contrario, mi querido Rubén. Esperemos que digan lo que digo oficialmente. Ahora ya es tarde, que estamos hablando y ya son 20 para las 3 en Roma. Sí. Entonces lo más seguro es que pueda haber una confirmación o un comunicado en la próxima hora o si no, hasta mañana. Exactamente. Valentina Larraqui, Pastor, puso en pantalla aquí su cuenta de Twitter, pues muy informada de todo esto. Y lo mismo que tú dices, hasta ahora el Vaticano no ha confirmado, no ha confirmado. Entonces nos quedamos con que esperamos la confirmación, pero te agradezco muchísimo que me hicieras el favor de haber tomado esta llamada así a bote pronto, Bernardo Barranco. No, al contrario. Un abrazo muy grande, mi querido. Un abrazo. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias, Bernardo Barranco. Mi querido Armado, algunas dicen, pues no he podido, no he podido. A ver, cuenta falsa de Twitter atribuida al presidente de la conferencia episcopal alemana informó este lunes de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica de 2005 a 2013. De último minuto, periódico La Verdad, el caso está que, bueno, no hagamos caso, ahí está, surgió esto, tal, 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 y el mundo, milenio, todos dando, pero claro, milenio fue muy responsable, otros de plano se aventaron a decir la muerte, nosotros no, ¿eh? cuando me lo soltó Jesús Escobar Tobar en vivo, bueno, pues yo siento que se está informando, bueno, pero no confirmado, tal como la prudencia de Bernardo Barranco, a quien le agradezco mucho, que en la primera parte de este video lo pueden ustedes regresar y ver lo que, el análisis que hizo Bernardo Barranco sobre Benedicto XVI, que eso ya se muera o no se muera o cuando se vaya a morir, eso ya quedó en su acción de acuerdo con Bernardo, como ex-papa, como titular, pues, papa de la Iglesia Católica.